Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Model Strike Online y bueno, hoy les voy a hablar de los trucos de este juego he estado investigando, he estado buscando algún truco para subir al canal sobre este juego, pero bueno, no he encontrado ningún truco aparte de algún glitch, lo único que he encontrado han sido hacks y bueno, pues yo no recomiendo jugar con hacks aparte de a mí tampoco me gusta jugar haciendo trampa sí que he buscado algún truco, pero no he encontrado ninguno sí que he encontrado algunas opciones del juego que podemos calificarlo de trucos también que nos pueden ayudar en el juego y para eso nos tenemos que ir a configuración bueno, todos conoceréis ya lo de la sensibilidad la sensibilidad más o menos tiene que estar por ahí ni mucho ni poco, porque bueno, es como mejor va lo del disparo automático supongo que ya todos sabéis que bueno, con pantalla táctil es mejor disparo automático por aquello de no estar tocando la pantalla todo el rato para disparar y bueno, y aparte que a veces no pulsamos bien porque al ser pantalla táctil pues el disparo automático va mejor que el disparo manual a no ser que juguemos con un control de estos de videoconsolas que los hay para dispositivos móviles y entonces pues, entonces sí que iría mejor el disparo manual ¿no? pero si no, pues el disparo automático bueno, esto ya lo, ya la mayoría de jugadores de este juego ya lo conocen no es que sea nada nuevo pero sí que he descubierto que el tema este de los servidores por ejemplo, yo estoy en el servidor de Europa y si quiero jugar con algún amigo que está en Sudamérica pues debo cambiar de servidor pero con esta hay que tener mucho cuidado porque si cambiamos de servidor vamos a perder todo nuestro avance en el juego ¿vale? o sea, eso tenerlo en cuenta y lo que no sé tampoco es que si luego volvemos a nuestro a nuestro servidor anterior o habitual pues sí volvemos a recuperar nuestro avance porque ya nada más que que me he enterado de que si cambiamos de servidor perdemos todo nuestro avance ya me ha asustado ya no he querido ni probarlo ¿no? entonces, bueno, pues esto que lo tengáis en cuenta que si cambiáis de servidor vais a perder vuestro avance y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es en la parte izquierda el AIM Ayuda esto que estoy marcando y desmarcando ahora bueno, el AIM Ayuda es una ayuda para apuntar por ejemplo, esto es un juego con muchos jugadores online en el que juegan muchos jugadores con diferentes velocidades de internet porque cada uno pues tiene una velocidad de internet y bueno, pues a veces pues hay algún tipo de lags también puede ser por culpa del servidor por lo que sea y entonces pues nos podemos encontrar que estamos apuntando a alguien le estamos disparando y de pronto pues aparece desaparece y aparece dos metros más a la derecha o a la izquierda entonces pues bueno pues esto, el AIM Ayuda pues nos ayuda a apuntar y entonces en estos lagsus o estos lags del juego pues nos ayudaría a seguir apuntando al objetivo y bueno, una cosa muy importante que yo no sabía un truquillo es el Smart Switch esto es una ventaja tenerlo marcado porque bueno cuando se nos acaba la munición automáticamente nos saltará el arma secundaria y no nos pondremos a recargar el arma entonces en alguna ocasión nos podemos encontrar que estamos disparando a alguien y se nos acaba la munición y se pone a descargar a cargar el arma y entonces pues nos podemos encontrar que en ese en esos segundos pues nos matan entonces pues bueno pues podemos seguir disparando con el Smart Switch con el arma secundaria automáticamente luego una vez acabado el tiroteo pues podemos cambiar a nuestro a nuestro arma habitual ¿no? y cargar el arma pero esto pues yo no lo he estado utilizando y bueno pues también me he dado cuenta que a veces pues alguien me está disparando y bueno se queda sin balas y se pone a cargar el arma y entonces pues en ese momento pues es cuando lo mato yo entonces pues va bien tenerlo tenerlo marcado el Smart Switch y bueno pues como arma secundaria yo pues bueno me he comprado una pistola porque la que tenía antes hacía muy poco daño entonces era como si no tuviera nada por muchos Smart Switch que tuviera tenía esta pistolita y entonces pues bueno me he llegado para esta pistola y me he comprado esta que hace más daño tengo que probarla no he disparado mucho con esta con esta pistola todavía y bueno pues mi siguiente objetivo es más que subir de rango es hacerme con el dinero suficiente de plata para comprarme un arma ya de rango 10 esta por ejemplo que cuesta 27.000 de plata que hace más daño y bueno pues este es mi principal objetivo y para conseguirlo pues voy a tener que jugar bastante y entonces pues bueno pues nos vamos a ir a una partida de Deadmatch yo suelo coger Deadmatch también bueno teniendo en cuenta la recompensa adicional cuando se llena la barra esta ahora yo ya yo ya lo gasté pero cuando se llena pues tenemos un tiempo que podemos ganar por 3 de experiencia por 3 de créditos entonces hay que aprovechar para jugar partidas porque nos darán pues 3 veces más de lo que consigamos en una partida ahora no lo tengo activado pero bueno este punto ya dentro de poco se activará y bueno vamos a jugar un Deadmatch a ver me ha tocado las oficinas me voy a quitar de la pantalla y vamos a ver que tal se me da el gameplay que partida me toca bueno una partida que está terminando ya bueno pues luego buscaremos otra partida vamos a ver si hacemos algo en 30 segundos no creo lo bueno que tienen estas partidas es que va entrando gente no ahora he entrado yo se está terminando ya la partida pero bueno mejor uno más no he podido no he encontrado a nadie no sé cuánta gente me van a matar encima bueno me ha parecido que no sé ni por dónde han salido bueno esto se acaba ya bueno vamos a a ver si podemos hacer un gameplay completo ahora nos vamos a ir al mapa siguiente que se lo hais en la oasis bueno más o menos están en mi mismo rango no sé si entremos los mismos algunos se irá entre la gente nueva y vamos a ver si puedo probar el smart el smart el witz este aunque yo suelo jugar con una ametralladora que tiene bastante munición entonces es difícil de que me quede sin munición disparando a alguien me puede pasar también me ha pasado alguna vez por ahí lleva uno a ver si me lo cargo bueno los dos hemos muerto yo lo he matado a él y él me ha matado a mí por dónde aparecía este por detrás seguro no sé ni por dónde apareció qué arma tiene ese más chachi ¿no? bueno vamos a ver bueno es recomendable disparar no 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 me ha dado tiempo de probar el arma de este va ha aparecido ahí vamos a ver cómo vamos en la clasificación me han matado cuatro veces y yo he matado tres vaya me ha disparado por detrás a ver está quedando sin munición he tenido suerte ahí vamos a cambiar el arma me está quedando sin munición qué bien que va este arma bueno me está saliendo mal del todo vamos a ver a ver cómo va la clasificación voy primero por poco pero primero bueno me lo he encontrado ahí y le he disparado me ha quedado un poco vamos a ver si matamos alguno más ese también ha valido bueno he quedado primero por fin por fin me ha quedado un gameplay en condiciones y bueno pues esto es todo ya sabéis que podéis darle un like al vídeo suscribirse a mi canal para ver el próximo vídeo de este juego de otros juegos así como de aplicaciones para el más phones y tablets hasta otra chau chau